hola curiosos cómo están espero que muy bien en este vídeo exploraremos el fascinante mundo del pez bagre descubriremos su apariencia comportamiento hábitat y mucho más prepárate para adentrarte en las profundidades acuáticas y descubrir los secretos de este enigmático pez comencemos existen más de 3000 especies diferentes de bagres en todo el mundo los bagres se encuentran en casi todos los continentes a excepción de la antártida los bagres son conocidos por su habilidad para sobrevivir en aguas muy bajas en oxígeno tienen una vejiga natatoria modificada que les permite absorber oxígeno del aire lo que les permite sobrevivir en agua estancada o de baja calidad algunas especies de bagre pueden crecer enormemente el pez bagre gigante del mekong por ejemplo puede crecer hasta 3 metros de largo y pesar más de 600 kilos los bagres son un alimento básico en muchas culturas alrededor del mundo en asia los bagres son un componente clave en muchos platos tradicionales también se utilizan en la fabricación de productos como el caviar de bagre y el aceite de hígado de bagre los bagres son famosos por sus barbas que se llaman barbillones los barbillones son extremadamente sensibles y ayudan a los bagres a encontrar comida en aguas oscuras o turbias algunas especies de bagre tienen espinas muy afiladas en las aletas dorsales y pectorales estas espinas pueden ser venenosas y pueden causar dolor e hinchazón si te pican los bagres son un importante depredador en muchos ecosistemas acuáticos se alimentan de una gran variedad de presas incluyendo otros peces crustáceos y moluscos los bagres también son conocidos por su habilidad para adaptarse a diferentes ambientes acuáticos hay especies de bagre que viven en ríos lagos pantanos y hasta en agua salada